Es increíble lo mal que siguen leyendo todos a esta altura del juego, subestiman hasta el público que vota Tengo muchísimas ganas de cerrarles el ORD a estos, así que Federico al 99, más que nunca, a ver Y todo eso lo hemos hablado ayer, esa noche que hemos hablado, digamos, después de voz Y yo no entendí hoy, le pedí disculpas por cómo se habían dado las cosas Y hemos estado hablando, creo que hemos hablado un poco más de tiempo que... Pero, ¿cuándo, Manzana? ¿De qué estás hablando, Manzana? No te entiendo, Manzana, pasalo en afta, Manzana Lo que habló con vos, y nada, o sea, lo notaba, no entendés Sí, dolido Sí, pero bueno, nada, yo le explico tal cual todas sus dudas, o sea, y el por qué No es que, o sea, yo creo que él no haya entendido No, 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 yo creo que lo entendió El contexto de todo, digamos ¿El chino? O sea, ¿está hablando del chino? Yo creo que lo entendió Pero él es de su lado Él... creo que tomó una decisión ¿Qué les pasa a todos? Arranca o no arranca a mí Pero, Licha, te estás contagiando desde el Manzana No puede ser que no pueda tener una conversación seguida Me estoy pasando tan mal Me cuesta tanto mostrar un clip donde hablen de corrido 10 segundos No pido mucho Pido un tape de corrido de un minuto No pido, encima el manzana, encima Licha dice Yo no sé, si se atragantaron con la leche Porque ahí están tomando leche Pido un tape Un tape pido nomás Un tape de alguien hablando de corrido Un minuto, no pido mucho Le entendía más a la gente extranjera A la gente de Chile A la gente de Gran Hermano Brasil Le entiendo mejor Pido un clip de un minuto, no pido mucho Que pueda hacer que entiendan lo que está pasando Porque me es muy complicado Explicárselos a ese nivel he llegado No, no puede ser No puede ser que Dios, me pone nervioso ¿La decisión esta? La decisión que tomó ayer No fue solamente la de no salvarme a mí Fue la de darle una vida más a Furia Porque yo creo que con la reacción que ella tuvo tan desmedida Si iba Placa probablemente se iba Fue un exabrupto muy grande Nunca fue tan así Y después ya ha tenido puteadas con Isabel Pero no, esto sí lo entiendo Y es lo mismo que yo subí recién Que Licha entiende que Que las puteadas que ha tenido Furia antes Fueron menores Se ha puteado con Sabrina Recuerdan la primera semana Le dijo feas palabras Insultó a toda la casa Con Isabel se ha puteado Y mucho En la habitación En día que se pelearon Cuando Isabel no podía descansar Recuerdan que estaba enojadísima Puteándola a todo el mundo Pero no llegó a los niveles de agresión Que llegó antes de ayer Nunca a ese nivel Entonces yo digo Si iba Placa Corría riesgo Y al salvarla Como que le da una vida más O sea yo O sea yo Pará Y esto es lo mismo Que yo les mostré recién Así que Es al pedo Vamos a ver esto Manzana Furia Ah esto es buenísimo Acá sí se entiende creo Manzana Dice Furia Me dijo Hijo de pute Hijo de pute Insultó a mi mamá Furia El manzana Se agarra Del insulto de Furia Para decir Esta chica Se metió con mi madre Yo no se lo voy a permitir Y acá Pasa lo mismo Del pute O de cata A el A Emma ¿No? Lo tomás En el sentido Más literal O lo tomás Como un insulto Que te sale Porque es lo primero Que se te viene A la cabeza Licha Miren que Para que Licha Le diga esto Es porque Manzana Si querés pelearte Con Furia Si querés tener algún argumento Para cual vos Pelearte con ella Y agarrá un argumento Un poquito más coherente Hijo Porque Que te agarres de Ay Se metió con mi mamá Con mi mamá No se mete nadie Es un insulto Que se dice Hijo de pute Pero no pensando En que la madre Es una Dale Bueno Pero sabés que Esa no es una puteada A tu mamá Dale boludo No te lo podés Tomar así Le dice Licha Porque ya lo estaba cansando Licha Ya Lo bancaba Uno Dos Tres Cuatro minutos Pero Licha ya también Dice Está todo bien Manzana Pero no me tomes de pelotudo Tampoco Porque Dale Está todo bien O sea Yo Sabés Como te dije Yo en ese tiempito Que me la acerqué En esas tres semanas Que yo me la acerqué Yo conocí ¿Me entendés? Y ella Ya nos mostró Como es Y yo conocí La otra parte ¿Me entendés? La parte buena Y por eso Yo le he dicho Que agresió La cara La cara de Licha Mirá La cara de Licha No te aguanto más La cara de Licha La cara de Licha La cara La cara de Licha Diciendo Basta 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 Cerrá un punto Poné un punto Manzana Por favor La cara de Licha No lo aguanta más Mirá La cara de odio Que le pone Mirá Mirá Y por eso Yo le he dicho Que agresió Por cómo ha sido Ella ¿Me entendés? Y yo también La trate bien Digamos Yo jamás La trate mal Y jamás Le falta el respeto ¿Me entendés? Ahora En base al juego Si a ella le molesta Como yo juego O como yo lo hice Yo no puedo hacer nada ¿Me entendés? Bueno Pará Pará Se entendió Se entendió muy bien Muy bien Manzana Muy bien Vamos Justamente Se lo está tomando De más personal Exacto Ayer Virginia Acá Me dice Bueno Pero la forma No hay límite O sea Y no es que Vos acá podés El juego No te pone El único límite Que te pone Es la agresión física Y el respeto O sea Sí Pero el respeto Está ahí Porque vos tranquilamente Podés ir y putear al otro Y bueno Nada Agárrense Y acuérdense De lo que acaba De decir Lecha La única La única Parte En la cual El gran hermano Sanciona a los participantes Es por la agresión física Agarren Esto que está diciendo Lecha Porque es algo Que vamos a hablar En segundos Con la decisión Que tomó Santiago Que lo dijo En base a lo que hizo Furia con él Y la falta de respeto Que está teniendo En la casa La única La única Cualidad Por la cual Se puede sancionar En la casa A un participante Es por lo físico No por nada más Respeto No por otras cosas Sí Pero el respeto Está ahí Porque vos tranquilamente Podés ir y putear al otro Y bueno Nada No te van a hacer nada Por eso ya se demostró Es El único límite Que te ponen Es la violencia física Después el resto Violencia verbal No sé Nadie te dice nada Ella puede O por etnias Por físico Mirá Mirá Es tan sanatero Es tan farsa Es tan chanta No, no Hoy vamos a ver Lo de Nicolás Dando charlas TED Charlas de Herbalife Charlas de que Sé tu propio jefe Este chico Es lo más sanatero Del planeta Tiene razón Acá dice Que no puede haber Haberlo otra vez En las reglas No está permitido Google Una vez se dice nada Lo que dice el contrato Es que vos no le podés hacer Ni bullying Bullying Acoso Ni acoso Por etnias Por físico Por físico Sí, está todo bien Pero ningún participante Hasta el momento Le hizo bullying a alguien Acosó a alguien O no Son cosas puntuales Que no se pueden hacer El hostigamiento por bullying El hostigamiento por acoso Pero nadie dice Que no se puede putear a alguien ¿Se entiende el punto? Por el cual yo estoy haciendo Incapié en esto En ningún lado Del contrato Dice Que no se puede insultar A una persona Sí dice que no podés discriminarlo Sí dice que no podés Que no lo podés acosar Sí dice que no lo podés Bueno, cosas peores ¿No? Pegar Pero en ningún lado Del contrato dice No podés insultar O sea, no se puede atacar A alguien personalmente Con A ver, lo que ha hecho ayer Al mismo corte Que a ver Le insultó a mi mamá Hijo de puta Hijo de mil puta Bueno, a veces sabés Que no es una puteada Tu mamá No te lo podés tomar así Claro ¿Quieren que les busque Los clips Donde Manzana discrimina Putea Le dice hija De Transfóbico Homofóbico Las cosas que ha dicho Manzana en TikTok Las barbaridades Que ha dicho Manzana Entonces Este acting No se lo creyó nadie El acting Del Manzana Acá no se lo creyó nadie Los insultos Las faltas de respeto Las discriminaciones Los actos homofóbicos Transfóbicos Del Manzana En sus redes sociales Yo cuando estaba Escuchando esto Hoy que Lo grabé Que era hoy Las 14 y 45 Yo cuando lo estaba Escuchando dije No puedo creer Que Manzana Está diciendo esto Cuando Era una persona Que más ha insultado En TikTok Si una persona Fue cancelada En TikTok Fue en Manzana Por las barbaridades Que ha dicho No podía creer O sea Escuchame Pero La bronca Te lo dice Amigo Si a vos viene alguien Y te empieza a insultar Y a gritar en la cara Y te empieza a decir No a mi nadie lo haría Hijo de puta Nadie lo haría No lo haría Porque yo me impondría Para que no lo haga O sea Vos creeme No es que yo Me imponga No 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 Justamente Alefa Si TikTok es afuera De la casa En lo que está haciendo Adentro de él En Manzana Es falso Interpongo o no Me entendés amigo No 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 Pero si a vos Alguien te puteas Por qué dejás que te putea A mi yo te aseguro Que acá nadie Mira mira dice A mi nadie me putea Licha dice A mi nadie me va A dejar insultar A mi nadie Nadie me insulta Yo le freno el carro antes De casa se levantaría Y me putearía Pero bueno Pero no O sea Igualmente Yo ahora Arranco así O sea Yo no lo haría Porque yo no Si me arrancas Si me arrancas A putear en la cara Si boludo A putear en la cara Te agarro Y te llevo Y te saco de la casa Sin violencia Pero te saco Te saco de la casa Entonces O sea Entonces Pero como Como Licha A las peñas No es tolerable No 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 Yo no No dejaría Que llegue a ese límite Pero es que A mi nadie me falta El respeto Eso Pero no es que No es que De que manera Lo haría O sea Como Fernas eso Agarro la sábana El envuelo Le abre la puerta Pum Ahora vamos a ver Todos los insultos Del manzana En las redes sociales Ahora lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Ya No como que No le hago nada No podes No pasar esto Porque la persona No sabe entregar Es que si la agarrame Tipo Así 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 Vos tenés que decir No podés manejar eso De manera en la que Tenés que O quedarte callado Y mirar y reírte O insistir de la misma manera No Nicolás Hay otras formas Hijo Podés responder Sin faltar el respeto Uno puede discutir Sin insultar Uno puede discutir Y llegar a una A una charla elevada De tono Sin apelar A las puteadas Como hace furia Hay formas de discutir Sin insultar al otro Hay 500 Formas de hablar Y discutir Y pelear Uno puede pelear Elevando un poco El tono a la voz Pero sin faltar En el respeto Como puede ser furia Como sin apelar A las puteadas A una cosa O sea No es que O puteás Y te revolías Con tramontinas O O te quedás calladito Ahí llorando Como hace Rossi En el baño No Ahí hay un punto medio Siempre se encuentra Un gris Y furia No lo puede hacer Es otra cosa Que furia sea Sea lo más extremo Que pueda haber Es otra cosa distinta Se puede tener un gris ¿Vos no vas a rebajarte Insultar de alguna manera? No, no Yo hubiese hecho En esa situación Si no Me decís que no puedo Envolverla en una sábana Y sacarla de la cabeza Intentalo amigo Bueno Si querés Si me pega Si me pega Se va la otra persona ¿Sabés a qué me refiero? O haría todo lo posible Me reiría en la cara Para que llegue a pegarme ¿Hay más pan no? No, no hay más No hay más pan Nicolás busca pan Por nada personal Por eso te digo Que estoy muy tranquilo Y que no estoy mal Manzana dice Estoy tranquilo El Manzana está Está confiado Por nada Ni por todas las pelotudeces Que ha dicho ayer Ni por cómo se pone Porque O sea Lo hace con todo el mundo Pero conmigo no le funciona Y eso es lo que más bronca Le da a ella ¿Me entendés? Ella lo sabe amigo Por eso se pone Como se pone O sea Si no No se pondría Así amigo No 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 Amigo O sea Está clarísimo Las cosas Que O sea Explota la minita Explota O sea Eso sí Acá tiene Tiene razón el Manzana Explota Con él Pero con todo se explota Furia No solamente con él Se saca mal ¿Me entendés? Con todo se saca Se saca con Isabel Si ha sacado con quién Con Sabrina Se saca Y Poleado Pero tiene una justificación Está bien Lo mío es en la jugada Como te digo Yo me he arriesgado Puede salir mal O puede salir bien Pero o sea Ha quedado Ha saltado totalmente La ficha ¿Me entendés? Y Eso era el objetivo ¿Me entendés? Sí, sí, sí A ver qué más Dale manzana Dale manzana Bueno ya que estamos Vamos a ver A ver A ver si tenemos Manzana TikTok Vamos a buscar las cositas Ver manzana Ya que estamos A ver A ver si tenemos Las fotos y los videos Que yo lo había Hoy lo había buscado Pero no No me acuerdo En dónde estaba Manzana Insulta Hasta que lo encuentre Hasta que lo encuentre No te zip No te zip No te zip No te zip